Gracias, presidenta. Excelentísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En primer lugar, agradecer en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos el informe que nos ha librado a este Parlamento. Como siempre, es una herramienta valiosa y exacta de la situación de la justicia en Cataluña. De este informe y de sus explicaciones vemos que tenemos una Administración de Justicia, por lo que respecta al año 2013, aunque me temo que, aunque usted ha explicado que hemos mejorado un poco en el 2014 y supongo que nos lo vendrá a explicar con más calma, y en un futuro, en el 2013, por lo visto, lo que se ve es que tenemos una justicia saturada, una justicia con muy pocos recursos, tanto materiales como personales. Y vemos también que año tras año ustedes, desde el Tribunal Superior de Justicia, piden más recursos, ya sea al Consejo General del Poder Judicial, ya sea a la Administración de Justicia catalana, en este caso la Consellería de Justicia. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Han conseguido ustedes que se hayan creado los juzgados y plazas en órganos colegiados que solicitaron al Consejo General del Poder Judicial el 9 de abril de 2013, al que hace referencia su informe? Quizás lo he explicado al principio de su intervención y yo no he podido quedarme con el dato claro, pero me gustaría, en cualquier caso, a ver si se pudiera aclarar. Respecto a la tasa de asuntos, vemos que es similar a la del resto del Estado en unas jurisdicciones como la civil y la penal. Sin embargo, muy superior a la tasa media del Estado en otras jurisdicciones, como son las afectadas por las crisis económicas, como puede ser la jurisdicción mercantil, la jurisdicción civil de familia y la social. Lo lógico, desde nuestro punto de vista, hubiera sido que hubieran dotado esas medidas, esas plazas solicitadas por el Tribunal Superior de Justicia. Usted ha hecho referencia a los juzgados de lo social y yo no puedo evitar referirme a ellos. Efectivamente, vemos el esfuerzo sobrehumano que se está realizando desde los juzgados de lo social para atender a la gran cantidad de asuntos que hay pendientes. Es cierto que provienen del peor momento de la crisis de los años 2011 y 2012, pero las personas que están esperando que se vea su asunto, su tema, a ellas esto les da igual. Y en esto creemos que se tenían que haber puesto más refuerzos en los juzgados de lo social. De todas maneras, desde este grupo queremos felicitar a jueces, a secretarios, a todo el personal que trabaja en los juzgados, porque se han conseguido, según usted informa, resolver más asuntos de los ingresados, trabajando en unas condiciones, desde nuestro punto de vista, paupérrimas. Otro aspecto al que se hace referencia en el informe del Tribunal Superior de Justicia y que nos parece muy preocupante, es el alto nivel personal de interinidad, o sea, el alto nivel personal de personal interino, ya sea de personal administrativo de juzgados como de secretarios judiciales. Coincidimos con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es fundamental que la formación y la estabilidad de los funcionarios sean ítems irrenunciables y por ello es necesario emprender una política activa en el ámbito de la incorporación de personal a la Administración de Justicia, empezando por cubrir al personal que está de baja y reponer a personas en todas aquellas plazas que queden libres por causa de jubilación. Y esto sí que se podría arreglar aquí, porque esto es competencia de la Consellería de Justicia, de la Generalitat de Cataluña, y nosotros vemos que la Consellería de Justicia en este caso no tiene un verdadero interés en resolver los problemas de la Administración de Justicia en Cataluña, al menos por lo que respecta al 2013. Yo sé que usted ha hecho un inciso respecto a que han conseguido en el 2014 arreglar de alguna manera algunas cuestiones puntuales, pero de su informe se evidencia que en el 2013 la situación era lamentable. Veo que suena el timbre del tiempo. Voy a solicitar un minuto más a la presidenta para poner en valor lo que ustedes informan respecto de las tasas judiciales, que efectivamente ha supuesto un freno para la tutela judicial efectiva. Nosotros entendemos que las tasas son inconstitucionales, constituyen un freno inaceptable que se ha querido poner para desatascar la justicia en vez de invertir, donde verdaderamente se ha de invertir, que es en la Administración de Justicia. Y nos parece que son unas tasas absolutamente confiscatorias y que están produciendo el denominado efecto tasas, que es, por ejemplo, que se ha reducido un 60% de los pleitos contra las Administraciones, por culpa de las Administraciones, por culpa de las tasas, que se han incrementado las querellas, por ejemplo, a los médicos en el caso de las reclamaciones que se podrían dar en el ámbito civil y que se tiene que acudir a la justicia penal para poder reclamar. Con lo cual, yo no sé el efecto que puede tener en los médicos. A ver si vamos a terminar con Estados Unidos, que ya veremos que pagan unos seguros monstruosos precisamente por el efecto de las demandas y de la jurisdicción penal. Nos encontramos con que en arrendamientos urbanos, para reclamar una fianza indebidamente retenida de 400 euros, por ejemplo, cuesta 300 euros. Tenemos, por ejemplo, en el caso de lo social, en el caso laboral, pero que en trabajadores que están afectados por un concurso de su empresa acabo ya, presidenta, por ejemplo, un olvido del administrador concursal, donde no se hace constar a lo mejor una deuda de seis meses de salario, son 160 euros. Señora Rivera, le agradecemos la valentía de concluir y de denunciar este aspecto de las tasas en el informe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rivera.